Aquí está el Combo Destructor con el Reggaeton 2023 Te amo, te adoro, lo da todo por 2023 Pero tú eres una diablo que está loca por mí El Combo Que lo que me sirve se suelta Si te hace daño se suelta Baby, bajo que no ven a mí a que te lo falta El Combo Destructor Todavía no sé que duele más Saber que te me vas o que hay alguien más Eres sexo pero me confundí Y ahora me tenés aquí Pensando en ti Será que vas a ver Y a la pela la llevé Una cerveza ya se dio Más chiquita me enchulé Con el beso que me dio Está pinchando DJ Ticto En dúo con DJ Romney DJ Joan Amor, a la dos paso por ti arreglándote Tento correr por la mía relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu peli Mientras te calientas Te veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Péreamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte el caser Esta noche bebé me traje la cuarta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te deja ver tú eres son Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Te veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula Motos full de gasolíga Vistas dos climas llevan Con la guay y ti me dice Percho Que rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parís son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Y si la viste en la escuela Con maldita corte la uña y la crema Vive la vida segura, no quiere atadura, se queda soltera Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo no tuvo que dejar Se cansó de que lo viven La celula vele y no la saquen Ahora sale todo lo week-end Yo necesito un hombre que le ordene Ni la frene Se la vive La música su piquete sin bajarle como es Anda, ella y su convierte vía el vicky se mueve Esa vez la fe teniente y un jebo ya no quiere De repente me le expliqué y le dije Yo sé que se la quiere preferir y placer Un tipo como yo, pa' joder, sin mandar ni querer Pretender que al costar yo ayer y sal De la tercera es más pana Y haremos lo que nos venga en gana Si mañana no comemos, no te llamo en la semana Ni si tu hermana Me sacé a letras por la barra A ti no te dan cero, tú eres bien bacana Ella no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo no tuvo que dejar Tú me dijiste que no, que no eras así Juraste que nunca me haría sufrir Después del dolor me toca decir que Y en verdad que el cielo no me asusta Resulta este ser un igual Y ya no quiere novio, prefiere vacilar El último que tuvo no tuvo que dejar DJ Tito, el indestructible. Yo estoy buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito. Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido. Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río. No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte. Haciendo dinero como deporte, y no nos la cuentan los shows. Tu partí ni el pasaporte, estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncé, espérame, que yo soy idiota. Se te olvidó que te oye en otra, y que te quedó grande la bichota. Dime que fue, no pues que muy tragadito. Yo estoy buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito. Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito. Solamente dame, un motivo para no tenerte en mis planes. Aunque es tarde pa' que este bobo te reclame. Pero porfa no me pidas que no te ame, ni que no te llame. Sé que no puede ser otra cosa. Se nos marchito la rosa. Tu marcha fue dolorosa. Pero te sigo pensando, baby, así que... Teme en cuenta, bebé, que lo estoy pasando mal. Quiero darte un TBT y apuntarle mi historial. Ya no salgo pa' beber, ni tampoco pa' fumar. Bebé, es que yo ya siento que es normal que me sientas solito y te extraño. Siempre me sale tu nombre, me duermo pensando que estás con otro hombre. A veces parece que aprendemos a golpe. Gloria, tengo todos tus pases dando vueltas en mi memoria. Caíte del cielo aunque tú eres una demonía. Yo por ti me morría. Y en el futuro vamos a hacerlo en el de la orilla. Él te puse a beber, él te puso a llorar. Casi no me concentro, me tomo una vera. Al fin de mí no me va bien, tampoco me va mal. Aunque nunca fui fiel, siempre te fui legal, yeah. Vamos a hacerlo por último, bebé. Bebé, que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto, ya estoy al tanto por si volvemos. Pero si no, por la orillita se me cuida. Pero llamo cuando quiere que te deje la cama atendida. Después ya que aún no se olvidan. Nada de confianza se le niega un polvo de despedida. Ey, yo estoy puesta pa' el ripi. Tapa en la cama que yo pongo el trippi. Para variar en la playa, en la red de Punta Cana. En la ventana, mirando la city. Ya sé que en el amor somos un desastre. Yo soy bandera y tú eres cancel. No sé cuántos tiempos me gastaste intentando algo serio. Ya sé que no sé lo que pensaste. Pero desde que me besaste, con mi malicia te empiezo a hacer. Toma saludable, pero tomas salud por última vez. Bebé. Que en el aborno, pero en la cama nos entendemos. Es un aborno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto, ya estoy al tanto por si volvemos. Pero al fin no. ¡Qué vaina tan buena! ¡Te la comiste, mi pana! ¡Dale! ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¡Uh! ¡Uh! ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? ¡Wow! No me chocas saber que sola te quedas. ¡Incomo! Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. ¡Destructo! Abuelo me lo dijo, el amor no funciona. Quien menos te espera, se va y te traiciona. Te fuiste sin despedirte. Como si nunca me quisiste. Te di lo que pedía. Y no fue suficiente. Tú solo mentías. Y yo tu fiel creyente. Mis sueños me vendían. Yo fui tu cliente. Siempre era yo el culpable. Y tú jugando a la inocente. Tú calladita chequeando mis mensajes. Y yo al garete llevándote de viaje. Una nebula, todo era un visaje. Te fuiste de casa y sacaste tu equipaje. Nadie te va más como yo. Yo ni iba a chingarte como yo. Y ahora quiere que me quede tranquilo. Si un igueputa me choteó. En medio de esta situación. No me duele el corazón. Me duele que le haya creído algo mío. Otro cabrón que te tiraba toda la noche. Se te olvidó que saldamos todos mis coches. Dos los meses y un nuevo perfume. Hasta te compraba pastos pa' que fumes, bebé. No quiero que nada te falte. Y ojalá que ese cabrón te pague el esmarte. Yeah, yeah. Yo no te deseo el mal. Pero vas a pensar en mí cada vez que te levantes. Te di lo que pedía. Y no fue suficiente. Tú solo mentías. Y yo tu fiel creyente. Mil sueños me vendías. Yo fui tu cliente. Siempre era yo el culpable. Y tú jugando a la inocente. Estás escuchando. Estás escuchando. El combo. Destructor. Que mucho me cuesta normal. Si te sientes solita y me extrañas. No se te sale mi nombre. Difícil. Que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. Dime quién te va a creer. La nena no quiere carquier. Quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. Pa' ver si me vuelve a ver normal. Si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil. Que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere carquier. Quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. A ver si me vuelve a ver. La nena no quiere un nene sano. A ella le gustan los gatos malos. Y yo en una casita llena de gatos en los cabos. Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos. Ahora me estoy perreando una gata mejor. Y le duele el cora que se tome un panador. Partido que juego, partido que meto gol. Y esta otra vez llamando. Diciendo que el alcohol te tiene. Y así pensando en mí. Que qué puta me pasó que me perdí. Bebé, si en la foto te ves feliz. Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí. Pa' que veas que es normal. Si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil. Que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere carquier. Quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. Pa' ver si me vuelve a ver normal. Si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil. Que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere carquier. Quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. A ver si me vuelve a ver. El Combo Destructor. DJ Romney. El Intensivo. El Intensivo. DJ Joan. El más creativo. Más creativo. Ya te marqué de madrugada. Quería verte otra vez. Está viciando. El Indestructible. Te dije no me dejes con las ganas, no lo dejes pa' después Pa' después tú sabes que siempre he sido yo He sido yo el que te cuida en la calle Y ya es el amor, ya es el amor Puede que haya muchos tirándote Pero hoy se me dio, hoy se me dio Mucha gente queriendo mirar Pero esto es entre tú y yo Entre tú y yo No sé si eran las dos, no me acuerdo la hora Estaba tan lejos pero estaba sola Dijiste que me caías en una hora Dijiste bronceadita de hora a hora Dile a todos esos piro que se abran Ninguno de ellos a la ni me mete cabra A mis cinco jones si te hablan Mientras sea yo el que te da no te tabla Temprano se dormía Y al otro día pa' el bote Tú esa puse y yo me la comía Nos dimos parte de bebida Mientras te grababa Uno te borró de mi galería Y en cuatro te reías Estaba esa dieta y quemamos calorías Chingamos toda la noche y hasta el otro día Tú estás buena pero yo también En la MJ le digo tranqui Baby si te pillo infraganti Voy a desaparecerte el panty La tengo en vela Desde que era Nicki con Yankee Que lo quiero hundir como el anti Vamos a aprender De esta muña exótica En lo que esta bella quera La encontramos lógica Que buena tú estás Pero yo estoy bueno también En la cama vemos quién es quien por eso Tú estás rica, durísima Le diste a la indica Vamos a riarte en la oscuridad Baby si te pillo no voy a soltarte Nos fuimos a fuego vamos a hacer el cante Y vamos a darle hasta abajo Que tú eres fuego Que tú eres la dura como el acero Baby si te pego yo de la pared no es juego Sigue parciendo y guayando con el vaquero Baby dale, dale y no pares Que tú estás envidiosa a los tuyos están en pañales Ya se han quedado pares cuando llegas sobresales Luis Puto en el calzado y el traje Gucci en cristales Baby Que buena tú estás Que si te pillo Que si te pillo Que si te pillo Te voy a dar una naga Mami entre tú y yo Tú tan buena pero yo también La nena de Andalucía Hoy estás buena pa' pasarla de Pa' darte una pa' el día ¡Uh! Tú no respetas Te gustan mis pliquetes Te gustan que soy calle Ya tú sabes lo que hago Más no estremos en detalle Sin agarrisco Yo nunca te fallé Pero te fuiste como James del Valle Que lo hacíamos demasiado Ese toto me quedé enviciado Ahora miro los videos Y las posto en nosotros Y termino encabronado ¿Por qué? Porque lo hacíamos demasiado Ese toto me dejo enviciado Ahora miro los videos Y las posto en nosotros Y eso me pone down Solo te pones pa' mí Ya no te da la bellaquera Un día dices te extraño Y al otro no te exteras No te pongas así Que siempre uno te queda Bebé, si yo a ti te quiero Y te haces conmigo lo que quieras Tú haces conmigo lo que te regalas Siempre peleas cuando me llamas Sabes cómo manipularme No vas a dejarme Cuando me llamas Yo voy a llegarle Me para sin ropa Tú eres droga No sé quitarme Ni manejarme Y aunque haga daño Tengo que curarme Aunque me encantaría Verte otra vez Pa' volver a comernos Igual que ayer Solo te dejo saber Que ya yo me cansé De estar llamando El Combo Destructor El Combo Desde hace tiempo Que no nos comemos Que tienes novio De hecho de menos Él no te entiende Como yo te entiendo Y ni te lo mete Como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser No Denotando mis truquito En un papel Como yo nunca te va a ser El amor Como yo nunca te va a ser el amor Lo que perdiste en mí Lo estás buscando en él Mejor que él nunca va a ser No Y anotando mis truquito En un papel Lo único que tenemos En común El Si yo ya quiero Todos te lo llegamos A meter Eh Oh 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 Mejor que yo A que él nunca va a ser No 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 Mejor que yo A que él nunca va a ser Ponderte la mamá Te acuerdas de mí Dale en mano Le trabaja Como yo te hacía venir Pensándome en la cama No te dejo ni dormir No es lo mismo Sin un gante Como yo Sin más a ti Dime si te aprieta Bien en las nalgas Si mientras te lo metes Te lambes la cara Si te hablas tan sucio Quizás que tú acuerdes cara Dime si sos que temblar Y que la cama la mojara Baby Cuando tú seas la mamá No me vas a reír Ese mal parido Mami No me llega a mí Baby Dime que sos aquí Yo no pude hacerte a ti Sin más hablando Hasta el oído Sin chingarte Dice venir En cuatro Yo te muerdo el cuello Te lo meto Y te halo el pelo Baby Te extraño Y no te miento No te valoro el sentimiento Tú vas haciendo de todo Tú estás pa' andar Con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas Yo les ofrezco plomo Todos los parceros Hablándome de ti Te mandaba canciones En el cole En un CD Estábamos a fuego Y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo Ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada También estoy solo No me conoces No me conoces Pasa el día con él Yo soy tu gato de noche Hoy yo voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoces Pasa el día con él Yo soy tu gato de noche DJ Romney Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco Y solo pienso en ti Lo que hicimos Yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual ¿Para qué te voy a mentir? Ando con culo Pero pienso en ti Lo que hicimos No lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby Estas perdida ¿Qué vas a hacer hoy? Te voy puesta pa'l jean No para el vacilón Baby Tú eras real Las otras platico Pusiste hasta aliento Habla romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes Por un Kia Sé que cagué La relación mala mía Baby No sé pa' qué peleamos Si podemos estar Haciendo groserías Condado Viste el mar Amanecimos ese día No fuimos a 58 Pa' la playa Pero nunca pensé Que iba a ser el último día Baby ¿Dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres En la motora A saber si te veo por ahí Ey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca Pienso en ti Lo que hicimos Lo he querido borrar Con otra chimba Pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo Solo pienso en ti Lo que hicimos No lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Es que bebé tú eres la neta Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Perreito lento Y adentro terminar Si no falta que no sé Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias Pero todas las sustancias Son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis aem y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Venimos más rápido que el viento Rompiendo todas las barreras El combo destructor A mí no mires el reloj Que si la otra estuvo chimba Esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor Ay, pa' medalla ya quieren que el negro baje Esa morejita yo le quito ese traje Tanto no sé a ella le gusta quemar Le bajita peso traje tinteos los cristales José de noche le metí en la tercera Alte en una movie yo dejo que se la crea Mamacita por ella todo pelea Pinchea si tú vete textea Dile con quién estás En la noche con quién te acuerdas Ahora menos que vas a mirar Donde quién no supo aprovechar Baby la pasamos cabrón Sé que solo fue una noche bebé Pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami no mires el reloj Que si la otra estuvo chimba Esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor La baby es malvada Eso se le ve Lo de niña buena ya yo se lo quité Ella a mí me llene mal por cómo se ve Mándame ese ping yo te caigo de una vez Ese culo esta cabrón le puse jay low Sé que pasa el tiempo pero miro el reloj Hoy se mata el bobo que ya le pichó Solo dame una noche que eso me lo como yo Hola bebé ¿Cómo te va? Esa fiesta suavecita de pa' Pichéale a tu amiga dile que no estás Un disco Hoy toca disco Hoy toca gas calle Esa combi te queda cabrona Sin más de fotos mejor en persona Este es Medallo y este es Barcelona Toda bonita, toda naltona DJ Joan Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato Y me dice que cuando es que la saco Yeah Má Qué rica estás Ese corte pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Má ¿Qué hay pa' dañar? Estoy a suiche, llega pa' que chiche Tú me incitas percar Se me suelta, el pelo se lo suelta Le gustan los ganser, le gustan las prendas Estudia pero se va despierta Lo de Lonely es pa' la camioneta No es una moto y me la quiero montar Es seguro y me lo quiero perrear El majón se lo quiero sobar Yeah A la baby no le gusta romcar Cuidándote le vayas a acercar Ella nos pide y le quiere gastar Me manda fotos pero siempre las borra Los comentarios se los ahorra Se quedó con una de mis gorras Ey, ey Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato, cabrón Y me dice que cuando es que la saco Yeah Má Qué rica está Má Ese corte pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Es más Que hay pa' dañar Estoy a suiche llegar pa' que chiche Tú me hiciste a pecar DJ Tito Quiero viajar con mi novia Quien controla Pero yo no puedo Desde Mariahuan No tengo dinero Y a la pelas la llevé Una cerveza ya se dio Es más chiquita me enchulé Con el beso que yo lo toque Con el beso que me lo toque Con el beso que me dio Y a la pelas la llevé Una cerveza y ya se dio Es más chiquita, me enchulé Con el beso que me dio No te voy a engañar Yo soy un pobre diablo Yo no tengo para atrás Pero este es gratis, mi amor Pobre diablo Ese momento no puedo olvidarlo No tengo pa' cortear tu cuerpo Pero pa' quererte eso no es necesario Necesario Pobre diablo Ese momento no puedo olvidarlo No tengo pa' cortear tu cuerpo Pero pa' quererte eso no es necesario Necesario Como no tengo un peso Me pego y te robo un beso No llames la policía Que este amor no tiene precio Y esos ojos que me encantan Más que la criptomoneda Apunta lo que te lleva Te doy todo lo que yo tengo Y a la pena la llevé Una cerveza y ya se dio Más chiquita me enchulé Con el beso con el beso que me dio Con el beso que me dio Yo no te voy a engañar Yo soy un pobre diablo Yo no tengo para gastar Pero este gratis y ya se dio Más chiquita me enchulé Con el beso con el beso con el beso que me dio Que al mambo contra todos los malos a la vacilar Yo soy una gatita Él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita Pidele al dj volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito yo tu gatita Te pones a tiro me pongo satira Tú eres mi lotito yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la vacilar Yo soy una gatita Él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Que lo mueva rápido, mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Y dile al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi lotito, yo tu loquita Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la pellackear Una gatita que le gusta El mambo contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos a la pellackear Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos a la pellackear Una gatita que le gusta El mambo Una gatita que le gusta El mambo Una gatita que le gusta El mambo con todos los malos a la pellackear Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos sale a vacilar Incomo Destructor